¿Por qué una propuesta feminista, que me parece tan sensata y que beneficia a todo el mundo, no es retomada políticamente por ninguna de las fuerzas políticas que tenemos? Entonces, yo creo que una de las razones es por esta mala fama que tenemos las feministas. Yo creo que la mayoría de las personas consideran el feminismo como una lucha de mujeres que a lo largo de distintas épocas y con especificidades locales desarrollan protestas individuales o resistencias colectivas y obvio que hay muchos feminismos, hay variadas tendencias dentro del movimiento social, hay distintos postulados del pensamiento político, diversos enfoques de la crítica cultural. Estas diversas tendencias del feminismo tienen incluso discursos contrapuestos, contradictorios y prácticas distintas. Yo creo que una de las razones por las que el feminismo tiene mala fama es una vertiente del feminismo que se llama mujerismo. O sea, es la creencia en que existe una esencia en las mujeres distinta de la de los hombres y que esta esencia es mejor que la esencia de los hombres. Hay una abogada de Hartford que a mí me parece una de las cabezas feministas más interesantes que he leído, se llama Janet Halley, que ella reflexiona sobre cómo se ha ido construyendo un discurso en esta tendencia del feminismo que tiene una triada, una tercera de asunciones desde las cuales las mujeristas desarrollan su perspectiva interpretativa. Y las triadas son la inocencia de las mujeres, se llama female innocence, el daño que viven las mujeres, female injury, y la inmunidad al daño que tienen los hombres, masculinismo. Y esta perspectiva dificulta, sobre todo a estas feministas, visualizar que también existen mujeres que dañan a los hombres y que dañan a otras mujeres. Es más, en general, las mujeristas que siempre asumen la postura de que las mujeres siempre son víctimas, no quieren ni siquiera oír de la posibilidad de dañar o herir a los hombres, que sea eso un asunto que a ellas les confeta. Parecería que reconocer que a veces hay mujeres que lastiman a otras personas, en especial llegan a dañar a los hombres, es casi como si se negara el sufrimiento que indudablemente viven muchas mujeres. Y esta triada de las mujeres sufren, no causan daño social, y los hombres que lastiman a las mujeres están inmunes al daño, es una de las razones que le ha causado tan mala fama al feminismo. Yo creo que decir que hay mujeres que mienten, hay mujeres que engañan, hay mujeres que lastiman a otras personas, hay mujeres que son corruptas, mujeres que lastiman intereses sociales. Es una realidad y no querer reconocerlo o analizar lo que implica esto políticamente es rechazar pensar críticamente. El mujerismo cree que la esencia de las mujeres las hace mejores que los hombres o que las hace más vulnerables que ellos. Y para mí esa es la mayor perversión del feminismo. Se olvida el contexto socioeconómico, se olvida la diversidad sociocultural, se olvida la complejidad psíquica y se centra en un solo determinante. Y por eso se equivocan muchas veces tanto en el diagnóstico de la situación como en las propuestas que se plantean. El mujerismo concibe a la condición de víctima como parte integral de la condición femenina. Y sin duda que hay muchas mujeres que son víctimas, vaya que si las hay. Y sin duda hay riesgos que mayoritariamente afrontan las mujeres, claro que los hay. Pero también no es cierto que hay mujeres victimarias y también es cierto que hay hombres víctimas, aunque el discurso social sobre la victimización femenina dificulte visualizar el panorama completo. Y de cara al objetivo de comprender las causas de la violencia, porque hay lo que se llama violencia de género, a veces se piensa que es solo la violencia hacia las mujeres. La violencia de género es la violencia que se produce por las ideas de género, por la feminidad y por la masculinidad. Y a mí me parece que cuando hablamos de violencia de género, que nuestro país está desatada, ¿verdad? Un paso que me parece muy valioso es debatir ampliamente una reflexión que hace una antropóloga argentina que se llama Nitalaura Segata, que dice que la violencia es expresiva. ¿Qué expresa la violencia contra las mujeres? ¿Solo misoginia? Segata dice que no es posible comprender la violencia contra las mujeres si no recordamos qué tipo de sujetos y de prácticas se generan en la deriva actual del capitalismo neoliberal que impone nuevas violencias sobre todos los cuerpos y todas las objecidades. Una investigadora mexicana del Colegio de la Frontera Norte, de Sala y Valencia, coincide con ella en que las personas desaparecidas, cercenadas, decapitadas, desolladas, que estamos viendo a cada rato en nuestro país, son el reflejo más inicio del modelo socioeconómico actual que configura, mediante la mutilación y la desacralización del cuerpo humano, un nuevo campo de sentidos simbólicos. Y en este contexto monstruoso, del cual ha emergido una inaudita violencia que se ejerce con una atroz crueldad, surgen sujetos, seres humanos, capaces de desarrollar impasibles, estremecedoras prácticas. Y aunque en su gran mayoría estos sujetos son hombres, como dice Valencia, que utilizan la violencia como medio de supervivencia, como mecanismo de autoafirmación y como herramienta de trabajo, también hay que reconocer que cada vez más se suman mujeres que los acompañan, que los atienden, que les sirven, que vigilan a las personas secuestradas, que llevan las vueltas económicas de la organización, y también mujeres que torturan, que mutilan y que matan. Ante tal panorama, más que interpretar la violencia contra las mujeres como un crimen de odio machista, hay que situarla dentro del contexto neoliberal que provoca la variedad enorme que hoy existe de formas de vulneración, agresión y crueldad a las vidas humanas. El problema de fondo que enfrentamos hoy es el del desgarramiento del lazo social. El lazo social es el vínculo entre la persona e integrantes de la sociedad a los que no conocen. Es distinto del lazo familiar, que nos importa mucho, que tratamos siempre de proteger a nuestra familia. Incluso es distinto del lazo comunitario. Nosotros aquí, los de Jalapa, son Jalapey, si no tienen nada que ver con los Jaroches, tenemos aún con los Chilancos o lindes que venimos del Derecho. Pero el lazo social, ese es el lazo que deberíamos de tener con todo ser humano por el hecho de ser un ser humano. Y cuando se rompe el lazo social, se fractura la poesión social, y ocurre esto de lo que se habla mucho ahora, que es el desgatamiento del destino social. En México, en todo el país, el lazo social se ha fragmentado y debilitado, no sólo por las consecuencias de la explotación económica y de la dominación política, sino también por los procesos de exclusión y de discriminación derivados de estas creencias y mandatos culturales. ¿Podríamos en México desarrollar intervenciones políticas, culturales, legales, que habiliten una producción distinta de las subjetividades femeninas y masculinas? La liberación se tiene que plantear para todas las personas, así lo decíamos al inicio de la segunda ola del feminismo. No hay liberación posible de las mujeres, sino hay liberación social. No hay liberación posible de los indígenas, sino hay liberación social. No hay liberación posible de las personas con una orientación sexual distinta sin una liberación social y nos podríamos seguir. Todos los seres humanos estamos troquelados por los mandatos de género de nuestra cultura, por lo que no nos resulta fácil cuestionar nuestras civilizaciones culturales, nuestras ideas de que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y aunque los seres humanos hemos logrado desarrollar herramientas tecnológicas notables y realizar avances científicos impactantes, ¡híjole, cuánta dificultad tenemos para restaurar el tejido social! ¿Por qué? Justamente porque uno de los desgales más brutales se produce por estas creencias que tenemos y que nos confrontan ante la diversidad de identidades y de opciones de vida diferente. Finalmente, la triste realidad es que nuestro país llevará mucho, pero mucho tiempo lograr una cohesión social que evite los desgarramientos violentos que estamos viendo día contigo. No va a ser fácil y no se logrará en solitario. Sin embargo, la acción política también tiene una dimensión individual lo que cada persona puede hacer por sí sola. Para transformar la sociedad es indispensable llevar a cabo también un cambio personal y esa ha sido la parte de la apuesta de muchos feministas al identificar lo personal es político. El feminismo no es una verdad transhistórica que permanece trascendentemente pura, para nada. El feminismo es una práctica continuamente condicionada por sus propios actos que la van precediendo. Y estas creencias mujeristas y feministas de muchas compañeras feministas han dificultado que se realice un diagnóstico más certero y que se propongan cuestiones preventivas en lugar de medidas punitivas. Si ya de por sí el actual régimen del capitalismo neoliberal produce subjetividades individualistas, consumistas y egoístas que dificultan la solidaridad con las demás personas y que llegan a producir conductas de indiferencia y crueldad, ¿cómo es que vamos a poder acercarnos a construir ese otro mundo posible que todos anhelamos sin injusticias, sin desigualdades, sin violencias? En la complejidad de la reproducción de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres se encuentran tanto una dinámica material económica y una dinámica psicólica de estos mandatos de la feminidad y la masculinidad. Son muchas las cuestiones entrelazadas, pero quiero destacar justamente la de la violencia de género. Esta violencia se produce por los mandatos de género y no es solamente violencia hacia las mujeres, sino también lo es hacia los hombres y hacia las personas con identidades diversas como las personas trans, como las personas con una orientación sexual distinta. La política oficial ha desarrollado una perspectiva que ve a las mujeres como víctimas que deben de ser protegidas y esta perspectiva vuelve ineficaz a abordar el problema de la violencia de género. Además, cuando vemos los feminicidios que siguen ocurriendo, pero pensamos que ese es el gran problema, no estamos viendo las otras muertes. El 98% de hombres que matan a hombres y mueren, el 98% de hombres matados por hombres, también por el mandato de la masculinidad, en esta guerra con el narco contra la delincuencia, soldados, policías, sicarios. Son muy grandes los feminicidios, pero que no se nos olvide todo el panorama. Y si pensamos que la causa de los feminicidios son los hombres misóginos o los machistas, lo que vamos a hacer es echar una cortina de humo sobre las verdaderas causas económicas culturales que producen este tipo de sujetos y que permiten este tipo de horrores. Es necesario vincular la división sexual del trabajo con el mandato de la masculinidad y con los mecanismos sociales y políticos que hacen posible el mantenimiento de esta manguerda subjetividad violencia. Y el modo paternalista de conceptualizar la violencia de género como un problema donde hay que proteger a las mujeres víctimas, ¿verdad? Debe transitar hacia una visión más amplia que incluya visualizar el engranaje que articula toda una combinación de violencias económicas, simbólicas, sexual y que además invisibiliza la violencia homofóbica y transfóbica que sufren cientos de miles de personas en nuestro país.